¡Vamos! 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 Espera, espera, espera. Estoy grabando, venga, tírate que estoy grabando. ¡Vamos, espera! ¡Vamos! Te le tiro. Está grabando, está grabando. ¡Venga, va, que has ido grabando! ¡Venga, va, que has ido grabando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! 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 ¿Pero es por aquí o por ahí abajo? ¡Vamos! ¿Aquí molo? ¡Vamos otra vez por aquí! ¡Vamos otra vez por aquí, chico! ¡Luego subes! ¡Luego subes! ¡Luego subes! ¡Yo no voy a subir! ¡No! ¡No!